La verdad estamos muy contentos de poder servir como medio para hacer llegar esta aportación de nuestros clientes a la Cruz Roja Estatal. La verdad pues ya el redondeo de Casa Ley ha sido una tradición que tenemos y nosotros sabemos que ese dinero, que repito, es simplemente Casa Ley un vehículo, un medio para hacer llegar de parte de nuestros clientes a la Cruz Roja esta donación, este redondeo, pues sabemos que se va a usar de la mejor manera posible para poder ayudar a los más necesitados en nuestra población. Muchas gracias.